Estuve haciendo algunas gestiones, una fue ir a buscar un convenio que habíamos firmado con el Ministerio de Seguridad para la entrega de dos camionetas 4x4 doble cabina, que necesito previo a la entrega la convalidación por parte del Consejo Deliberante que en ese sentido hoy mandamos al Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza convalidando este convenio. Después estuvimos con la Dirección Provincial de Aeronáutica, adelantando y continuando con la tramitación ellos quieren nombrar al municipio depositario de la pista actual, estamos hablando con ellos, estamos hablando con el Aeroclub que es la institución que lo tiene actualmente, la pista estaba inhabilitada, el Aeroclub ya mandó el nombre del jefe de pista que era necesario para la habilitación y además el balizamiento que ya está arreglado porque la semana pasada cuando estuve reunido con los miembros del Aeroclub me mostraron que eso funcionaba todo bien y completaron la información en cuanto al jefe de pista, Luis Ibañez, que bueno, porque surgió con un problema de que por ahí no podía bajar el avión sanitario, pero me dijeron que el avión sanitario baja en cualquier circunstancia porque tienen distintos tamaños de avión y un canabán podría bajar tranquilamente en la pista actual así que ir viendo las condiciones, me van a mandar un proyecto de convenio en el cual el municipio se hace depositario del predio y bueno, después tendremos que continuar las tratativas con el Aeroclub a ver en qué condiciones van a seguir ellos. El mantenimiento, la provincia no reconoce ningún, la dirección de aeronáutica no reconoce ningún tipo de gasto si le permite que lo que se obtiene son 150 hectáreas de los cuales tiene 30 hectáreas que pueden ser sembradas bueno, se puede llamar alquiler y eso serviría para mantener la pista y por el canon que se le cobra a los hangares privados que hay dentro de la pista de los cuales eso, el 60% se puede aplicar para mantenimiento y el 40% para la promoción de las actividades aéreas deportivas. ¿Y la repavimentación de la pista que está pendiente? La repavimentación de la pista es una materia que tienen pendiente no solo en Trenquelauken sino en varios aeródromos de la provincia de Buenos Aires como el de Junín, como el mismo de La Plata acá se licitó, se adjudicó, lo que pasa es que pasó un tiempo más que prudencial y la empresa que había ganado la licitación no lo rechazó en ese precio se llamó a la segunda y también lo rechazó y la idea es, por parte de la Dirección de Aeronáutica llamar un nuevo a licitación para este año.